Yeah, Borja Rubio, Mireia Bravo, DJ Amor, rompe la pita Te dirigí la mirada, estabas bailando sola Y mi completa intención de acercarme y decirle hola, la, la Se hizo más que evidente cuando me miraste así, así Hiciste impacto al instante en el segundo que yo te vi, te vi, te vi Dime cómo te llamas, sé que tengo por ahí cierta fama De tener a muchas en mi cama, pero prometo que eso se acaba No crees que eres favorito, tienes que cumplir mis requisitos Y provocas en mi apetito, esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar Descontrólate, alócate, pero solo conmigo, pero solo conmigo Sé que eres fuego, de cerca me quemo, esta noche contigo yo voy sin freno Algo me dice que tú tienes veneno, no tengo el antídoto pa' que se ponga bueno Dime cómo te llamas, sé que tengo por ahí cierta fama De tener a muchas en mi cama, pero prometo que eso se acaba No crees que eres favorito, tienes que cumplir mis requisitos Y provocas en mi apetito Esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar Ven, pégate contra la pared Agárrame con fuerza, no me sueltes Dúrate, ven, te gusta, lo sé Se nota que también eres caliente Yo sé lo que a ti te va a gustar Sedúceme esta noche sin parar Esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar Dice los Matías Borja Rubio El pequeño gigante Haciendo hit elegante Mireia Bravo Ben Music José de la Cera Porta Si tienes que buscar Si tienes que buscar Cuando nac West No se va a descontrolar El pequeño gigante Culvocato La segunda Pero es la que lo hay que plantea Ya Y